MÚSICA Yo jugaba higiene gracias a que mi papá me incluyó en él, en el camino, en ese deporte. Pero no era un apasionado, no era un apasionado higiene. Mi pasión era el ciclismo y el atletismo y el béisbol lo tenía como un tercer deporte. Antes había una regla en criollitas de Venezuela que el pelotero tenía que por lo menos cumplir un 30% de juego y eso era lo que yo jugaba, un 30%. Iba a los juegos porque mi papá me llevaba, le gustaba el béisbol. Cuando mi papá fallece yo me mentalizo y me concentro y digo bueno, si mi papá era lo que quería, que yo fuera pelotero profesional, vamos a dar el 100%, vamos a ver si puedo cumplir por lo menos ese sueño de firmar un béisbol profesional. Yo creo que mi papá está orgulloso donde está, a pesar de todo, a pesar de las altas y bajas que he tenido yo en el béisbol. Yo creo que he estado orgulloso porque como yo digo y como decía mi mamá, no muchos apostaban por mí. No muchos dirían, ese muchacho no va a llegar, no se va a mantener en el béisbol y aquí estoy. Tengo 19 años ya, ya voy para 20, que es la meta que quiero cumplir y bueno, de ahí en adelante es ganancia. Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos. De parte de Frey García. Para que puedan seguir sus entrevistas y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Bueno Francisco, gracias por aceptar la invitación a David Reiter. Te explico lo que hacemos acá. La idea es contar la historia de ellos. Tú tienes una gran historia. Además de ser el segundo venezolano con más salvados en la liga venezolana, bueno el segundo pelotero en general, con más salvados en la liga venezolana de gol profesional. Fuiste parte fundamental de la dinastía que lograron los Tigres de Aragua en la década, al principio de los años 2000. Es un gran honor para mí, este, tener esta oportunidad de conversar contigo. Bueno, contar todo lo que ha pasado a lo largo de tu carrera. Es una historia bastante interesante y bueno, que lo compartas conmigo y para mí es un honor y con toda nuestra audiencia a través de YouTube. Y un placer darte la bienvenida. No, no, primeramente te doy las gracias a ti por darme la oportunidad a través de tu canal de YouTube, este, tomar en cuenta todo el trabajo que yo he venido haciendo durante los últimos 19 años de carrera. Y de verdad que bueno, es un honor para mí, este, contar y aportar un poquito de mi historia para tu programa. Gracias Francisco. Bueno, primero, ¿cómo comienza esa pasión por el béisbol? Este, ¿de dónde viene Francisco Butó? Y cómo se convierte en esa figura de los Tigres de Aragua, ese jugador que era una pieza segura en el noveno inning. Tú y Víctor Moreno, cuando ya llegaba al octavo inning, prácticamente los Tigres de Aragua, si ustedes estaban ganando, prácticamente era seguro que iban a ganar. Bueno, mira, este, de verdad que bueno, la historia mía es bastante cómica, ¿no? Porque yo jugaba béisbol gracias a que mi papá me, 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 me instruyó en, en el, en el camino, en, en ese deporte. Pero no era un apasionado, no era un apasionado de béisbol. Mi pasión era el, 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 el ciclismo y el atletismo. Ok. Y el béisbol lo tenía como un tercer deporte. Y comencé a los cinco años, este, me fui, eh, desarrollando como pelotero. Pero un pelotero que cumplía promedio. Ok. Porque antes había una regla en, en Criollitas, Venezuela, que el pelotero tenía que, por lo menos, cumplir un 30%, un 30% de, de juego. Y eso era lo que yo jugaba, un 30%. Y bueno, este, y así era, pues, iba a los juegos porque mi papá me llevaba, le gustaba el béisbol. Aparte de mí, somos, somos tres hermanos más, dos varones y una hembra. Los otros dos varones sí le gustaba el béisbol. Pero bueno, yo iba por cumplir. Y con el transcurrido de los años, este, me fue creciendo la pasión por el béisbol. Me fue gustando cada día más. Y bueno, eh, cuando, en 1998, cuando mi papá muere, en julio del, el 26 de julio de 1998, agarro el béisbol y digo, bueno. Bueno, ya porque él también me llevaba a los, a los, a los trallados, con los equipos. Pero nunca tenía la suerte, pues. Eh, cuando mi papá fallece, yo me mentalizo y, y me concentro y digo, bueno. Si mi papá, eh, que era lo que quería, que yo fuera pelotero profesional, vamos a dar el 100%. Vamos a, vamos a ver si puedo cumplir, por lo menos, ese sueño de firmar un béisbol profesional. Y bueno, gracias a Dios, fui trabajando, me fui enfocando, eh, con un lanzamiento, con un picheo. Y pasó lo que pasó. Este, tuve la oportunidad de ir a la Academia de los Files de Filadelfia en la Victoria, por medio del Chalao Méndez. Y, y me dieron la oportunidad, en dos semanas, cuando me dicen, mira, este, estamos interesados en ti, queremos firmarte. Yo me quedé así como que sorprendido, ¿no? Porque, yo veía que siempre los, los, la mayoría de los picheos que firmaban tiraban 90 millas, 91, 92, 93. Y, y yo en ese momento, la, 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 la más dura que marcó fue 86 millas. Y bueno, lo que iba a pasar, tenía que pasar. Me dieron la oportunidad, y, aquí, es, fue donde comenzó la carrera Francisco Augusto. Seguí trabajando, y dije, bueno, ya firmé, ahora tengo que trabajar el doble. Siempre me enfoqué en trabajar todos los días, todos los días, y aquí estoy. Francisco, entonces, deja el ciclismo y el atletismo con una promesa por tu papá, ¿se podría decir así? Exactamente, exactamente. Y bueno, porque también me gustaba un poco el béisbol, pero ya después, como te dije, fue creciendo esa pasión. Y, y cuando fallece mi papá, bueno, eso, como que fue el, 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 el trampolín que, que, que me llevó a, a dar ese paso. ¿Y qué, qué sientes hoy, de haber tomado esa decisión? ¿Y qué crees que te diría tu papá? No, bueno, yo creo que mi papá está orgulloso de donde está. A pesar de todo, ¿no? A pesar de las altas y bajas que he tenido yo en el, en el béisbol. Yo creo que he estado orgulloso porque, como yo digo y como decía mi mamá, no, no muchos apostaban por mí. No muchos decían, eh, eh, dirían, él no iba, ese muchacho no va a llegar, no se va a mantener en el béisbol. Y aquí estoy, tengo 19 años ya, ya voy para 20, que es la meta que quiero cumplir. Y bueno, de ahí en adelante es ganancia, pero mi meta es jugar 20 años. Yo creo que... ¿Es más esa meta o llegar a alcanzar a Richard Garcés? Mira, yo creo que esa, la, la, la cifra de Richard Garcés está como un poquito, no sé, no sé, es imposible, ¿no? Pero ya yo creo que ya yo no estoy recibiendo muchas oportunidades para salvar el partido, para cerrar los juegos. Ya estoy trabajando más en un sexto, séptimo inning, un quinto inning, un rallyista intermedio. Pero cuando se me da la oportunidad de, de, de lanzar en el noveno inning, lo hago con la misma pasión como lo hacía anteriormente. Bueno, en realidad todas las veces que he salido a pichar lo hago de la misma manera. Este, pero creo que con todo lo que yo he dicho yo me siento bastante tranquilo y bastante orgulloso. Tanto yo, mi familia y todas las personas que me siguen y me quieren y que siempre me han apoyado. ¿Y cómo, cómo fue la entrada de los Tigres a Aragua? Bueno, mira, la entrada fue por medio de Chalao Méndez, también. Porque para ese momento cuando yo firmo, la organización de los Files de Filadelfa tenía un convenio con Águilas del Suyo. Ok. Entonces Chalao me dice, mira, este, te tienes que ir a Maracaibo. Yo le digo, Chalao, yo no, yo no me quiero ir para allá, eso está muy lejos. Imagínate de Maturí, porque yo soy de Oriente, Maturí está monada. Viajé a Maracaibo. Este, no conocé a nadie de los Tigres, tú jugaste allí, vamos a ver. Y bueno, y se dio la oportunidad, el chequeo, mira, le gustó el gerente de los Tigres en ese momento. Y me dieron la oportunidad. Me dieron la oportunidad y así mismo fue. Trabajé duro ese año y el año siguiente, mira, hiciste el equipo. En el 2000, estoy en el equipo. Y fue donde comenzó la carrefa, se juntó con los Tigres de Aragua. Agradecido 100% también con el Chalao Méndez, con Rafael Rodríguez Rendón, que era el presidente de los Tigres para ese momento. Manuel Rodríguez, que me dieron la oportunidad, Enrique Brito, que fueron personas que confiaron en mí en ese momento. Y eso, acá es una palabra importante, confianza. Bobby Bailey no es una persona fácil. Todos sabemos que la fama que tiene Bobby Bailey fue en el béisbol venezolano. Y tú te convertiste, tú y Víctor Moreno se convirtieron en las personas, en los lanzadores de confianza de él para los momentos más importantes del juego. ¿Cómo lo lograste? Mire, yo creo que eso nosotros lo logramos con el trabajo que hacíamos en el terreno, porque cada vez que nos entregaban la bola, nosotros salíamos a trabajar duro, a trabajar duro. De hecho, es mi compadre actualmente, siempre trabajábamos juntos y siempre decíamos, bueno, hoy yo picho dos inis, mañana tú lanzas los dos, descansa y así. Y así estábamos. Pero llegó el momento, hubo un momento que, que dijeron, bueno, Boto, tienes la bola en el noveno inis. ¿Cuándo fue ese momento y cómo? Mira, yo lo recuerdo muy bien, eso fue en Puerto La Cruz, estábamos ganando dos a una, y ya yo estaba mentalizado que mi situación era sexto, séptimo inis, o venía mi compadre Víctor Moreno y después lo seguía, o venía yo y él me seguía, pero siempre estábamos allí. Y lo traen en el sexto inis, séptimo, traen a Kevin Tolar, me recuerdo en el octavo, y yo no lanzo, yo digo, bueno, lo mejor me van a dar al día libre hoy. Cuando llegué al noveno inis, me paran a calentar. Yo digo, bueno, me quieren probar para darme esta responsabilidad, y yo creo que en ese momento no fallé. Todos los juegos que me dieron para salvar en ese momento, lo hice bastante bien. cumplir lo que él quería, pues, que era tener un noveno inis limpio, sin mortificaciones, ya que, bueno, ya después empezaron los, como dicen los muchachos, los sustos. Pero yo creo que esa es parte de mi gol, pero yo creo que a partir de ese momento, yo me gané la confianza porque di el 100% en el terreno de juego para yo lograr eso. ¿Te lo dijo en algún momento de manera oficial? Francisco, ¿tú vas a ser mi cerrador? Mira, Borivelli era de poco hablar. De hecho, yo jugué dos años con él y se habló como cuatro veces con él, fue mucho. Pero él era de poco hablar, era más de actuar y... y era un tipo muy estricto, era un maní muy estricto, le gustaba la disciplina. Yo creo que actualmente a mí le sigue gustando. A muchos jugadores aquí en Venezuela no le gusta, porque él es un tipo disciplinado, le gusta trabajar. Y yo creo que ese es el pequeño roce que siempre hay con peloteros aquí en Venezuela y Borivelli. ¿Cómo fue jugar para él? Mira, para mí fue bastante satisfactorio, de verdad que yo me sentí bastante bien, porque él me dio la confianza y la oportunidad de yo abrir los ojos a las personas del medio béisbolístico, tanto aquí en Venezuela como en Estados Unidos. Confió en mí. Y yo creo que él fue también ese pilar de mi carrera. Yo creo que si él no me hubiese dado ese voto de confianza, Francisco Butó, bueno, no hubiese logrado los récords que tiene actualmente. ¿Qué cambió de la 2001, de la 2000-2001, ya que habían ido a la final, pero qué cambió allí, qué crees que cambió la organización, y cómo construyen esa dinastía? Yo creo que ahí lo que cambió fue que llegó un manager trabajador, disciplinado y que ya habían peloteros con más experiencia. Ya estaba un Miguel Cabrera que había debutado en Grandes Ligas, con los Marlins. Estaba un Víctor Moreno que ya había llegado en cambio, con Ramón Castro, un pelotero de experiencia también. Ale Romero, también de experiencia. Jormán Basardo. Mira, yo creo que ahí el cambio, y para que la dinastía empezara a surgir a partir de ese momento, fue la experiencia que tomaron los muchachos en ese momento. Yo creo que esa fue la clave. Claro, y yo siempre he dicho que Borivelli siempre fue un buen manejador de picheos. Cuando los demás equipos llegaban a una final, ya la mayoría de los pichos estaban agotados, mientras que nosotros estábamos más descansados. Es algo impresionante lo que ustedes lograron, Francisco, porque independientemente de que hayan tenido un muy buen equipo, que lo lograron armar gerencialmente, lograr lo que ustedes hicieron no es nada fácil. De hecho, en la historia del deporte venezolano, no hay un caso similar, que para los Leones del 80, pero no tuvieron ese dominio de ir a tantas finales consecutivas y de ganar casi todas esas finales. Mira, yo creo que era la química, la química que había en ese dogado en el Club Jao. Era una química bastante bien, pues todos siempre estábamos unidos. Todos estábamos unidos siempre, siempre bromeamos, pero cuando cruzábamos esa raya para el terreno, todo cambiaba. Salíamos siempre a jugar 100%. Y lo bueno que teníamos en ese momento y que siempre tuvimos durante toda la dinastía fue el apoyo, el apoyo moral, el apoyo mental, todo. Si a uno no le iba bien, vamos, mañana es otro día, tienes la oportunidad de hacerlo, que es lo bonito de este negocio. Que te va mal hoy, mañana tienes la oportunidad de reivindicarte contigo mismo, de hacer las cosas bien. Yo creo que esa fue la clave de la dinastía de los Tigre Aragos en ese momento. ¿Es posible definir cuál de las finales fue más especial para usted? O para ti en específico. Mira, para mí todas las finales fueron especiales, todas. Todas, porque no todos los años se queda campeón. Nosotros tuvimos la oportunidad de lograr el tricampeonato y de ir a tantas finales consecutivas. Para mí todas son especiales. Muchas personas hablan de la final, la primera final que le ganamos al Caracas, cuando el ponche de Abreu. Otras personas hablan de la final cuando logramos remontar el score de Magallanes con ocho carreras. Mira, todas fueron especiales. Cuando fallece Román García y ganamos esa final también contra Tiburones de la Guaira. Yo creo que todas han tenido su detallito. Me recuerdo que cuando terminó el octavo inning, mi mamá estaba en esa final. Estaba mi pareja en ese momento también. Y entonces ellas me veían y se ponían la mano así como que le dije váyanse de aquí y déjenme tranquilo que yo estoy concentrado. Cuando a mí me traen en el octavo inning creo que habían dos hombres en base se posicionaron a toda hora contra Michael Sarnoval que era el mejor bate de Saino en ese momento. Yo dije, bueno, tengo que sacar los de agua a él y pensar en el otro inning. Y el otro inning tampoco estaba fácil porque venía Marco Scutero, venía Tomás Pérez Abreu y Alex Cabrera. Cuando saco a Marco Scutero de agua que lo hago es el primer año del inning yo digo, bueno, vamos a seguir trabajando pero siempre mentalizado. Y cuando salgo para el noveno inning que hago el primer año mira, todo fue clave. Yo creo que paso a paso pero cuando llega el turno de Abreu yo dije, bueno, voy a pinchar el edificio porque atrás viene Alex Cabrera derecho contra derecho. Francisco Abutó lanzamiento a la goma. Abreu era creo que la segunda vez o primera vez que Lesslie lanzaba pero bueno, yo creo que en ese momento cuando las cosas están para ti, están para ti. Yo logré lanzar los pichos claves en ese momento. ¿Qué me lanzaste? Yo creo que uno de los mejores slags que yo lanzé a mi vida fue que le lanzé a Abreu en ese momento para poncharlo. pero hubo un momento difícil con los Tigres que fue lo que sucedió con el muchacho de Black Boy. No sé si quieras contar algo. No, no, yo no estoy cogido para contar eso de verdad porque yo creo en esa parte por lo menos con el jorrón de Gregor Blanco yo me acuerdo de terminar de pichar el octavo inning mío y yo salí y me senté ahí al lado de la por donde yo estaba en la escalerita de ese y viene y me dice Gregor Blanco me dice mira Adolver aquí van a pasar dos cosas o aquí me la pega o yo se la saco como así yo te digo ahorita